Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y preto estamos en una nueva noticia muy curiosa He visto el vídeo que bueno, estaréis viendo ahí arriba sin voz, lo tendréis en la descripción para que lo podáis ver Es un Harlem Shake de videojuegos, si, ha llegado este fenómeno mundial al mundo de los videojuegos Y realmente pues he visto este vídeo y quería compartirlo con todos vosotros para que no os lo perdierais Porque realmente es espectacular, a mi me ha encantado y espero que vosotros lo disfrutéis también Así que ya sabéis chicos, informando siempre la última, un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Música